Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy Breakout Modo Extremo Han sacado la versión Modo Extremo de este juego, lo cual está muy interesante Quiero que me ayuden a ver si les gusta o no les gusta, compartan si les gusta Y sobre todo quiero que vean que tan difícil es, le voy a dejar el link en los comentarios para que vengan a jugarlo Hay unos cuantos truquitos que voy a enseñarles por ahora para que ustedes tengan la más facilidad No sé si lo voy a pasar sinceramente, pero bueno, está un poquito difícil Lo primero que tenemos que empezar es lo siguiente, el correr es muy importante en todos los sentidos Así que primero corremos para poder tener la delantera con este tipo que está aquí Y puede traerlo por aquí, ¿y por qué lo traes por aquí? Ay vos, ¿por qué lo traes por aquí al bot? Porque si no traes por aquí, acá podemos darle un pequeño bug Ya que estos bots como que son este, no saben a ti puertas chicos, les digo la verdad No saben a ti puertas y eso es lo que queremos hacer Queremos que se queden aquí, ¿ok? Después vamos a tener que regresar aquí, después, así que ahora se quedan ahí y no haré un puerta, miren Ahí está Y ahora Vamos por aquí y abrimos esta llave Ok, veníamos por acá Abrimos aquí Veníamos por aquí Corremos, porque siempre es bueno utilizar esto Agarramos aquí Y ahora regresamos Para conseguir el extintor Que nos servirá para ir hacia otro lado Una vez tengamos esto Ya podemos irnos chicos Hacia la parte acá Acá es un poquín complicado Ni tanto Primero, otro bug ¿Vale? Te pegas este acá Y este Si tienes suerte Bueno, siempre se voy acá A ver Siempre se voy aquí En el En el En el Y luego agarramos este de llave amarilla Y luego chicos Esta parte vendría a ser la más fácil Creo que agarramos esto Y listo Ahora Cubrió este Dato importante aquí No se caigan Si ustedes se caen de esta plataforma Se buggean ¿Vale? Así que mejor no caerse Caminan bien Así, así Y ya Vale, pasan Y luego acá este primer código Que es una G ¿Vale? Anotan la G El primer código Y ahora con esto se van Ya Ya está chicos Ese es la media parte Ahora Sigue el bot sigue Buf Ok, así que venimos por aquí abajo Y aquí tenemos otro problemita ¿Cuál es otro problemita? Bueno, ni tanto Mira, abrimos este Y va a salir grandote para perseguirnos Así que regresamos por aquí Obviamente Y agarramos la llave inglesa Que está arriba ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar ¿Ok? Una vez tengamos llave inglesa Que está aquí Veníamos por aquí Este tipo se queda aquí Como siempre Como queda bug ¿Vale? Podemos jugar Por aquí Sí, ven Por acá Uy, uy, que se me agarra Uy, que se me agarra Y lo cerramos la puerta Para que se quede ahí Ahora Otro problemita Más interesante Que sería El tipo de aquí Pero acá hay otro más Que no va Este aquí Mira Va a bajar No quiere bajar Va a bajar No quiere bajar Ahí está ¿Ves? Pero nosotros tenemos Que seguir Utilizando esto Porque sí Porque si no Este tipo Que medio rarito No tiene que perseguir Igual no tiene que perseguir Ok Como no quiero meterme aún ahí Lo que voy a hacer es Agarrar este Uy, no Pero es que no quiere Mira No quiere venir este tipo Vente, pues, vente Vente, pues, vente No puedo Y lamentablemente No puedo saltar ¿Ven qué? Me voy directamente Para aquí Ok Directamente aquí, güey Acá te aparece Otro enemigo más Acá hay que ser rápidos Porque si no Te mata A ver ¿Cuánta? Sí Corre Y Tendrán que te agarre Bajamos acá, sí Y Acá Venimos por acá Y ahora la tipa No creo que No creo que llegue a pasar Así que vamos a ver Si logra A ver A ver ¿Pasas o no pasas? Y la siguiente es La 4 y la G Y nos vamos 4G Ya tenemos 2 Ok Así se queda ahí Bueno, chicos Una vez que tengamos Esta llave Tenemos que ir a nuestro lado Y La dejamos salir Este tipo Uy, ¿por qué? Uy, ¿por qué? Casi me quedo atrapado Bueno, y cerramos la puerta Para que no pase ¿Vale? Así ya Cerrando puerta Y pasando Así de esta manera Ya los tenemos controlados Y ahora lo mismo Que tenemos que hacer Es venir por aquí Y aquí Este Haríamos esto Que sería La dinamita Ay, Gus ¿Y dónde es la dinamita? ¿Dónde es la TNT? ¿Dónde la colocamos? Y ahora aquí Creo que es el otro enemigo Así que Estamos por todos lados Por todos lados Estamos este Atrapados Miren Hola 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 O parece que no Vale Y acá se pone el código Ok Ya tenemos el lugar El código Pero también nos faltaría Chicos Un portal ¿No? Si no me equivoco Pues sí Bueno, bueno, bueno Ya tenemos Todo esto bien Hasta ahí ¿No? Sí La parte del código La parte de abajo Nos faltaría un código Ah, vale Nos vamos al siguiente Al siguiente portal Ay, buscamos Ese siguiente portal Bueno, ya no vamos Ni para acá Porque acá nos va a matar El siguiente portal Sería uno que está por aquí Miren Venía por acá Vamos a pasar el tipo Porque al final el tipo Va a estar molestándonos Vente, vente Uy, salda ¿Por qué? ¿De cuándo saldas tú, ah? Así Y por acá Sí Y Y acá Este portal Es cuando sale la tipa Esta de ¿Ve? Acá está Daisy Persiguiendonos Porque Daisy también aparece aquí No sé por qué Pero ya aparece Así que lo que tenemos que hacer Es rápidamente Usamos velocidad así Evitar Y cerramos fuerte Para que no pase Ok Y nos vamos Y aquí Otra vez más Oh my god Acá ya está complicado Uy Uy ¿Y qué hay que hacer acá? No tengo ni idea, chico La verdad Uy, otro portal ¿Qué es ese portal? Uy, otro portal No, y acá no sé Qué voy a hacer Porque este tipo Me van a perseguir No, no, no Chicos, chicos ¿Cómo hago esto? Acá está complicado ¿Ven que hay algo que acá? Dime que sí Uy Corre, corre, corre Capaz, lo decía A ver Corre, 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 corre Ay, 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 ay Uah Uuuh No Bueno, chicos Vuelvo a iniciar No lo dejé Vale La parte relativamente difícil No sé muy bien Cómo hacer unas cositas Esta parte Pero Me la voy a tener Que apañar Y como dije Chicos Acá Daisy Ven conmigo Viene Daisy Corriendo Deséame suerte Chicos Dice Daisy Cómo corre Miren Cómo corre Deséame suerte Porque la verdad Como dije Esta parte Tampoco complicada Para mí Complicada Así que Vamos a ver ¿Cómo va? A ver Atentos Primero aparece El portal verde Creo que te regresa Creo, no estoy seguro A ver Acá lo que tenemos Que ir ni acá Es que no entiendo Mira esto Eso es lo que nos parece Que no entiendo Así que aquí Este Veníamos por acá Sí Así Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre No entiendo Esta parte Lo puedo esquivar De muchas formas Pero esta parte No puedo entender No puedo entender Lo conseguimos Lo conseguimos Esta parte No entiendo Tampoco Porque tenemos Que ir para acá Sí Lo que hace Porta de salida Creo Y O no O no O no O no Un problema Un problema Grandioso Mira esto Es que No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Uy Chicos Es por Este Ah Pero puedo Usar la técnica De la puertita ¿No? Los encierro aquí Pero tengo que tener un espacio Grande Entonces ¿Cómo hago aquí? Uy, uy, uy Corre, corre Corre, 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 corre Dos, creo que la Y Acá 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 nos sacamos la Creo que la Y, ¿no? No me acuerdo Ayuda Y acá El otro problemita Era esta Mira, mira Uy Vale, vale, vale 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 Ahora Viene esta parte de aquí Porque tenemos que Tratar de Hacer que se bugueen también Porque si no Mira, mira Mira esta tipa Mira esta tipa No, no, no Casi muero Casi muero Casi muero Por no hacerlo bien Casi muero Uf, chicos Uy, casi muero Bueno Ese que acá Casi, casi, casi Uf, casi Uf, casi Entonces Agarramos esto Y acá lo que tenemos que hacer Es una jugada un poquito Un poquito complicada Pero Uf Creo que va a valer la pena Ok Primero Mira por acá Casi Casi Cerramos Que vengan estos dos Porque Ahí viene uno Ahí viene uno Y el otro así Que vengan, que vengan Que vengan juntos Ok Así, 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 así Así, así Venga Ok, ok, ok También así Y Pasemos No creo que Creo que hice mal Creo Voy a morir Creo A ver Ah, así Eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Creo que sí Creo que sí Y Creo que es G, ¿no? Sí, sí, 3G A ver Entonces Ya lo pasé en teoría A ver Si no me equivoco Los he encerrado todos Así que B, Y Que, Y A ver B Y E Y Y Y Y ahora Bueno Entonces Si los cálculos No me fallan La salida Tiene que estar En el mismo lugar De siempre Donde encontramos El cuchillo, ¿no? Aquí Uy, chicos Y Te expulsó De esta experiencia Tú escapaste Y ese, chicos Vendría a ser Piggy Breakout Modo extremo Díganme ¿Qué les pareció? La verdad Un poco complicado Si no sabes Hacer los truquitos Tienes que dejarlo Encerrado Te reto A pasar el mapa Deja Dime en los comentarios Si lo has pasado o no Te dejo el link En los comentarios Así que, chicos Dicho esto Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Getplay Chau, chau